Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Edson Álvarez lamentó la eliminación de México del Mundial Qatar 2022 pese a la victoria 1-2 contra Arabia Saudita. Se disculpó con la afición y pidió al fútbol mexicano hacer una autocrítica para saber que estamos haciendo mal no solo en la cancha. Por otro lado, Irving Lozano se disculpó por la eliminación del trí en el Mundial a pesar de la victoria ante Arabia Saudita. De verdad que estoy aquí porque tengo que hacerlo, pero es un duro golpe. Yo creo que no hay palabras. Yo creo que el equipo nos salió a buscar en el minuto uno. Tuvimos muchas llegadas, tuvimos la oportunidad de crear los goles y desafortunadamente no lo pudimos concretar. Claro que deja un sabor muy amargo, pero bueno, hay que afrontar las cosas, hay que ponerle el pecho a las balas y a remar con lo que viene. ¿No se hizo la tarea antes, Edson? ¿Se llegó a este partido justamente con esa presión, con esa necesidad? Bueno, volteando a ver un poco el grupo que nos tocó, no era nada sencillo. Obviamente que una victoria contra Polonia hubiera sido el mejor escenario. Después te encuentras una Argentina que es bastante fuerte y sabíamos que todo se puede definir en este último partido. que nos quede ese mal sabor de boca. Por último, Edson, ¿qué decirle a la afición, a las que están aquí presentes, a las que están en México y que los apoyó durante esta Copa del Mundo? No se logró el objetivo. Nada, como siempre, pedirles una disculpa. Agradecerles porque de verdad que el hecho de que vengan, el que estén acá en el estadio es increíble. De verdad que sentimos muchísimo su apoyo. Y bueno, es hora de hacer una gran retroalimentación desde que estamos haciendo mal. No solo dentro de la cancha, sino todo. Entonces, hay que voltear bien, hay que hacer una, como te digo, una retroalimentación. Y nada, solamente gracias por el apoyo. Gracias, Edson. Gracias. Bueno, compañeros, ahí las palabras de Edson Álvarez. En lo personal, después de la Copa del Mundo, ¿cómo ha sentido tu accionar en lo individual? ¿Y qué podría venir a partir de ahí? No, no sé. Yo trato de dar lo mejor. Trato de dejar todo en la cancha a partido, a partido. Pero, pues los resultados, cuando no te acompañan, no te vas con un buen sabor de boca, a pesar de que en lo personal lo hagas bien. Ahí queda la estampa del gol. ¿Para quién, Luis? Para toda mi familia, para mis compañeros. Para la gente que estuvo ahí este último año, que fue muy difícil, pero a la vez fue muy bueno. Hoy, con la participación del Mundial, le pusimos la cerecita, pero la verdad que quiero más. La verdad que nos hubiera tocado, lamentablemente, que vamos a ver mucho en los partidos anteriores. ¿A qué le faltó a este grupo, a este equipo, para poder avanzar a los octavos? No, ser constante. No jugar bien por lanzos de partido. La verdad que el partido pasado, más que nada, les dimos mucho balón y no aprovechamos las pocas opciones que tuvimos. Gracias, Luis. Y la pregunta inminente es, ¿qué va a suceder con usted en el futuro de la selección mexicana como técnico? No, no podría decirle absolutamente nada a la gente, porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Y como responsable de esto, que provoca mucha tristeza, lo único que tengo para decir es que asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. Que, como vos decís, hacía siete u ocho mundiales que no se producían. Y lo otro, me parece que la primera pregunta contesta lo que sería la segunda pregunta. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro debería ser de una manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido. Y no hay nada para hacer. La siguiente pregunta, vamos a... Siguiente pregunta, segunda fila, mismo micrófono. Matías Giraudi para Once Diario de Monterrey. Preguntarte el partido, bueno, la clasificación no se pierde en este partido, sino en lo que pasó... No, hoy se pierde. ¿Y no crees que tenga que ver lo que pasó en los dos anteriores? No, esta noche se perió. Porque esta noche fue el partido que mejor jugamos, que más superamos al rival, donde más situaciones de gol creamos, y hasta me atrevería a decir que podríamos haber hecho la cantidad de goles que necesitábamos para no depender del otro resultado. Pero fallamos. Yo no encuentro la eliminación en los otros partidos, la encuentro en el partido de esta noche. Damos los micrófonos para elevar a la persona aquí. Bien, micrófono. Aquí delante. Y luego en el centro. Hola, doctor Martino. Buenas noches, Edgar Contreras de Reforma. Ha sido un año de terror, no solamente para la selección mayor, que hoy culmina con esta eliminación mundial femenil, sub-20, no clasifican a mundiales y a gozos olímpicos. ¿Cree usted que es momento de darnos cuenta de un evidente retroceso o estancamiento del fútbol mexicano? Yo creo que esos son motivos de análisis mucho más internos o para otro momento donde uno pueda pensar y elaborar con más claridad. Yo no estoy en una posición hoy que no sea otra que asumir el rotundo fracaso que hemos tenido, como para hacer un análisis distinto, que obviamente lo tengo y que lo voy a dejar si la federación me lo demanda. Pero no me parece prudente que yo me extienda sobre esto que vos mencionaste. Es una realidad, no es que le estoy escapando ni que lo desconozco. Solo que la posición de fragilidad de esta noche, después de quedar quedado eliminado de la Copa del Mundo, no me permite hacer este tipo de análisis. La siguiente, aquí en la frente, un compañero con el blanco. Bueno, a ver, podría decirse de no haber sostenido el ritmo y la forma de partido del primer tiempo de Polonia en el segundo. Esto me parece que es, en ese partido nosotros jugamos un primer tiempo de superioridad sobre el rival y no la pudimos sostener. Si bien no es que sufrimos en el segundo tiempo, más allá de la jugada del penal, no lo pudimos sostener, esa superioridad en el segundo tiempo y a lo mejor ameritaba algún tipo de modificación. Y lo otro que se me ocurre, porque lo pensé después del partido, en ningún momento lo pensé antes, es que a lo mejor en el partido con Argentina y estando cero a cero podríamos haber modificado el sistema táctico y enfrentar el segundo tiempo con nuestras formas habituales. La siguiente pregunta, en la frente. Pregunta desde Arabia Saudí. ¿Cómo evalúa su actuación y cree que los jugadores de Arabia Saudí están listos para estar en grandes clubes? ¿Cómo analiza la actuación de Arabia Saudí? Bueno, la actuación la encuentro claramente de mayor a menor. La mejor expresión futbolística fue el partido con Argentina, sobre todo en el trabajo defensivo de la línea muy adelantada y la efectividad que tuvo en ataque, producto de haber llegado dos veces y convertir dos goles. El primer tiempo con Polonia fue claramente donde mejor jugó y donde propuso más en materia ofensiva y en el partido de esta noche creo que de punta a punta la superioridad de México fue fue notoria. La siguiente pregunta, en la frente. Hola, Jared. Doshabun Hafez, de BBC Sport. En Inglaterra. BBC, Inglaterra. ¿Es consciente de lo que estábamos haciendo en el otro partido? ¿Sabe que han quedado eliminados? ¿Sabía que habían quedado eliminados por tarjetas amarillas? ¿Era consciente? Sí, por eso fuimos a buscar el tercer gol y pusimos dos delanteros centros juntos en el momento en que sabíamos que Polonia tenía pocos amonestados y las amarillas nos estaban dejando afuera y sí, en ese momento era necesario porque sabíamos del resultado de 2 a 0 favorable a Argentina, del resultado de nuestro 2 a 0 y ya habíamos evaluado que a menos que sea una catástrofe o una catarata de amarillas para Polonia en el partido para Argentina ese era un resultado que todavía no dejaba afuera. Next question from the right. Gracias, profesor Rafael Ramos de IESPN. Usted acaba de manifestar que si la federación le pide una especie de informe de reporte, usted lo hará y también, bueno, se ha dicho usted que ojalá la afición lo conociera porque es una buena persona. Mezclando esas dos situaciones, ¿no valdría la pena? Eso lo dije en otro momento. Sí, en otro momento lo comentó, sí. Eventualmente, cuando se presenta un resumen, un reporte, un informe del entrenador, normalmente lo esconde la federación, nunca se le entrega a los medios, nunca se publica a la afición. Yo le pregunto, como una especie de agradecimiento, de despedida de la afición, más allá de los eventuales malos tratos que hubo, ¿sería usted generoso y decir qué le duele al fútbol mexicano como para que la afición también entienda, y tal vez nosotros también, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que debe venir en el espectro que usted ha visto de este fútbol mexicano? Bueno, a ver, lo que uno ha visto, yo sinceramente lo he hablado con el presidente y con Gerardo Torrado en su momento, ahora con Jaime Ordeales, y ha sido un motivo de muchas reuniones, no por el futuro cercano, sino por el futuro lejano. Yo no creo a esta altura y en este momento que a veces en ese tipo de informes se hacen, uno lo extiende y lo desarrolla de tal manera que a lo mejor lo prudente sería que lo tengan quienes en definitiva son los encargados, serían los encargados de modificar, si hubiese que modificar algo del futuro del fútbol mexicano. Para mí, exponerlos hacia afuera simplemente sería acrecentar un debate que no sé si revestiría tanta importancia, me parece que el debate es interno y donde sí yo creo claramente que en ese debate interno tienen que participar los periodistas, no tengo ninguna duda de que eso es así. No tengo problema. Con el micrófono. Esos antecedentes y con lo que usted conoce de la forma de proceder de algunos directivos del fútbol mexicano, ¿no vale la pena que aprovechar esta tribuna precisamente para...? Pero lo que pasa es que usted está yendo a un lugar donde, la verdad, yo justamente hace un ratito contesté algo de esto. Es decir, yo no tengo quejas hacia ningún dirigente porque si hay algo que tuve, y a mí me mencionaban al principio de mi gestión que era donde tenía que haber cuidado, yo debería haber tenido cuidado y nunca tuve ningún tipo de interferencia y siempre traté, trabajé con total libertad, sin interferencia absolutamente con nadie porque además no tenía ningún tipo de trato ni relación con nadie. Con lo cual es un gran agradecimiento para el presidente y para los dos directores deportivos porque solamente con ellos yo siempre mantuve un diálogo permanente y una información permanente de todo lo que ha ido pasando a lo largo de estos cuatro años, que es lo que me corresponde por otro lado. Pero jamás, jamás hay dirigentes directamente a quienes ni siquiera los he conocido. Entonces, todo lo que pueda decirse acerca de esa interferencia que tantas veces fue comentada años anteriores, gracias a Dios yo no lo he sufrido en absoluto, por eso no puedo ni siquiera ponerlo, si lo quisiera poner como una excusa de este fracaso, estaría mintiendo. Y ahora vamos a la última pregunta, el señor con el t-shirt blanco. Última pregunta, señor de negro. Buenas noches, Leonardo Villalpando, de 13 Deportes y W Deportes. El Tata Martino perdió el control de esta selección cuando se habla de este supuesto confrontamiento con Edson Álvarez y Luis Chávez acaba de decir en zona mixta, que lo estamos escuchando, que no entendieron el planteamiento o lo que se vivió contra Argentina, de por qué trabajarlo de esa manera. ¿Pasó algo al interior durante estos días que terminó afectando para que hoy esté eliminado la selección mexicana en la primera fase? No, nada más que decisiones futbolísticas, la toma de decisiones. De hecho, Edson hoy fue uno de los mejores. Después de Luis Chávez, probablemente el mejor jugador del equipo, así que lo que pudieron no haber entendido en el caso de Edson es la decisión. Obviamente, cuando uno toma este tipo de decisiones, yo particularmente no hablo, no le digo a un jugador quién sale y quién entra y los motivos por los cuales entra o sale. Entiendo que hay un partido que se ve jugar de una determinada manera y lo hicimos así, pero conflicto interno por esta situación, la verdad que no. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.